¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Ronny Guati y esta vez de que trae una video reacción especial, ya que es diferente a las que ustedes están acostumbrados a ver, porque acá voy a traer una video reacción de mis primeros videos, así es, así que bueno, veamos, vamos a ver videos, como ustedes ven, tengo muchos videos, cargando, cargando, no cargando, cargando, pero este muy bien player, este muy bien un poco, y lo que voy a hacer es hacernos, como dije, una reacción de mis primeros videos, los primeros, los primeros que subí, así que, estamos viendo, son muchos, son muchos, ok. El primero que subí fue hace dos años, dura dos minutos y veinticuatro segundos, veamos. Hola a todos, soy Ronny Guati y esta vez quiero mostrarles cuatro videos que hice, entrando a una página muy especial, una página donde ustedes pueden entrar y pueden hacer sus propios videos, muy divertidos, espero que les guste. ¡Viejo! 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 Como argentino, tango, soy argentino, tango. Chica ¡Mis amigos! Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado, que entren a la página, si les gustó ya saben, pongan me gusta, comenten, obviamente, y suscríbanse. Soy Randy White, y les digo, hasta la próxima. Bueno, por suerte la presentación mejoré, la actual es mucho mejor que esta. Y bueno, ¿por qué el señor? Más nada, después lo mejoréis, después lo mejoréis, el... No. Bueno, veamos el otro, que sería bien divertido, segunda parte. Este dura 7 minutos 21. Así bueno, veamos, la segunda parte. ¿Ves lo que digo? Una presentación muy sencilla. Hola a todos, soy Randy White, y esta vez que traigo la segunda parte de los videos divertidos. Recuerden que si ustedes quieren hacer sus propios videos, entren a la página www.hiphub.com, ahí podrán hacer sus propios videos. Espero que les guste, no olviden comentar, suscribirse y darle like. Entonces, Clint Eastman. ¡Navidad! ¡No hay más cosas queban! ¡No hay más cosas. Marcelo Seguidor Mejana Lourdes Te aplasta el Maxi Seguidor Seguidor Su amor Seguidor El Hermano El Hermano y todo esto para las chicas y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Qué recuerdo, ¿no? La verdad que bueno, para mí fue un recuerdo Fueron bastante, porque esos videos hace mucho en la vida Sí, empecé, creo que en el 2013 este canal Y eso lleva dos años Así que... Sí, prácticamente hace mucho que no la veo Así que... Bueno, esa fue mi video de reacción especial De... bueno, de mis videos antiguos Espero que les haya gustado Eh... Si todos salen bien El próximo va a ser un unboxing especial Y... Después, más adelante O muy pronto Van a venir Van a volver a series Así que... Estén atentos Para los que les gusta la serie Estén atentos Y bueno Ya saben Que si les pedisteis que ven uno de mis videos Suscríbanse Así me ayudan a crecer Si le gustó Denle me gusta Comenten que les pareció este... Video de reacción especial Y bueno Ya saben Como siempre digo Seguidme en Twitter Para saber la novedad del canal En el Twitter siempre les dejo Lo que voy a hacer O sea, bueno Seguramente ahí en el Twitter Ahí voy a poner Cuando soy el video o algo así Así que... Estén atentos Y bueno Ya saben que Soy Randy White Y desde el 2013 Les digo Hasta la próxima ¡Vamos!